Comentamos que estamos en comunicación telefónica con Magdalena Idollaga, directora del área de, justamente, discapacidad del gobierno de la ciudad. Maggie, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Lili. ¿Cómo están? Bueno, con ganas de que nos precisen, de qué manera sigue toda esta etapa dentro del gobierno de la ciudad con relación a este servicio que prestan a esta área tan sensible e importante, ¿no?, de nuestra comunidad. Sí, bueno, mira, justamente estuvimos ayer en el Temo Arte, en el Centro Municipal de Arte, en el barrio San Juan Bautista, en donde también llevamos a cabo distintos tipos de talleres, ¿no?, para los chicos de toda esa zona, de todo el barrio, y todos los chicos que se quieran acercar. Y bueno, comentarte que están preparando una obra de teatro junto con los profes del taller de expresión corporal, danza-terapia y baile, porque, bueno, van a hacer lo que es un cierre del mes de las instancias, teniendo en cuenta, ¿no?, de que todo este mes estuvimos realizando distintas actividades con motivo de procesar justamente el día de la niñez o el día de las instancias. Claro, ¿esto cuándo se concretaría? ¿Y quiénes van a participar? Bueno, esto sería para el martes 30 de agosto, para cerrar ya lo que es el mes de las instancias. Se va a realizar en el Temo Arte, en el Centro Municipal de Arte, ahí en el San Juan Bautista, y van a participar todos los chicos que asisten a ese centro, ¿no?, que, bueno, con alrededor de 30 chicos, bueno, va a acompañar la familia, también va a acompañar todos los que son los otros chicos de los talleres superartes que tienen en los distintos puntos de la ciudad, como, por ejemplo, los que están en el Centro Cultural Municipal, que está acá en el centro, en el Río Avia y Primes, y los chicos que están también en la cocina de Google. Así que, bueno, la idea es poder demostrar todo lo que ellos fueron trabajando, ¿no?, hasta desde lo que inició, desde marzo hasta ahora. Claro. ¿Y qué actividades suelen desarrollar usualmente en estos centros? Bueno, tenemos lo que es artesanía reciclado, en donde ellos van trabajando con distintos tipos de materiales. La idea también es comentar lo que es, ¿no?, un poco lo que es la autonomía y la independencia de los chicos. Por eso, en medio de cada taller, se realiza lo que es una merienda, en donde, bueno, ellos van también socializando, se van relacionando con sus pares. Y la idea es que ellos mismos, bueno, se vayan sirviendo el chocolate, se puedan servir las galletitas, puedan llevar su silla, limpiar su mesa, o sea, de a poquito, ¿no?, estos niños puedan ir adquiriendo los hábitos de independencia en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Después de esos talleres, lo que viene es extensión corporal, teatro y danza-terapia, que son tres talleres con tres profes que se fusionan para poder realizar una obra mucho más amplia en cuanto a lo que es exposición para fin de año. Y aprovecha la comunidad, digo, recordemos que esto parte, digo, de un esfuerzo del gobierno de la ciudad, y es enteramente gratuita la atención, no significa que salga del aire, sino que se destina a presupuesto para que esto ocurra. Y queríamos saber, bueno, si se da ese acompañamiento de los papás también, se aprovechan este espacio. Totalmente, Lili, así como decís, bueno, la familia acompaña, la familia está presente, ya hemos realizado, cuando fue la fecha del 25 de mayo, un pequeño acto en donde pudimos ver la presencia, ¿no?, de toda la familia. Y bueno, y esto sienten ellos, ¿no?, sienten el acompañamiento del Estado Municipal, de la División de Discapacidad, de la Coordinación de Acción Social, en donde también, como bien dijiste, hay un gran equipo atrás y hay un presupuesto, ¿no?, que se destina para que estas actividades se vayan realizando. Recordemos que, bueno, todos los martes ellos, más allá de que tienen los materiales para artesanía reciclado, también se les provee lo que es la merienda. Esto, como dijiste, es todo gratuito. Y bueno, los profes lo hacen de la mejor manera y entregando siempre el mayor de los cariños y el respeto hacia toda la familia, ¿no? Bueno, gracias Magdalena por la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Lili. Hasta luego.